La historia como instrumento de la política exterior sino que también es un instrumento de política exterior en cuanto a la ejecución de la diplomacia. Yo creo que este es, digamos, el enfoque metodológico con el cual, ¿no es cierto?, Leigas toma, ¿no es cierto?, la política exterior en el Brasil. Hay dos palabras claves de su libro. Continuidad y ambigüedad. Continuidad y ambigüedad, ¿no? Esa cosa que yo creo que este es un libro fundamental para los otros países, ¿no es cierto?, de América del Sur, para entender a Brasil. Somos parecidos pero diferentes. Parecidos pero diferentes, ¿no es cierto? Y este libro es un libro tremendamente útil para entender, ¿no es cierto?, ahora sí, para los que no somos parecidos y convivimos en una misma región. Su metodología de análisis es, ¿no es cierto?, la historia. Continuidad y ambigüedad. El subtítulo, ¿no es cierto? Y esta palabra de ambigüedad es fundamental porque es un tema que lleva muchas veces a la confusión en el reto de los países en la relación con Brasil. Pero es clave, ¿no es cierto?, para entender a Brasil. La continuidad, como dijo recién el embajador, ¿no? Es decir, él empieza con tratado de Tordellín antes que existan los países y va a desarrollar. Y allí aparece una continuidad. Él marca, como bien dijo, ¿no es cierto?, las líneas de la continuidad, los tratados, la resolución pacífica de conflictos y la aceptación de la diversidad. Y esto también creo que es un concepto muy importante, ¿no? Es decir, hay una correlación, o sea, una correlación entre la política interior de los países y la conformación de los países. Él utiliza ese concepto de democracia multiética. Que la democracia multiética tiene que ver con este tercer elemento. Es como dicen, desde el origen, el tratado de teoría se introduce en un tratado común componente de la política exterior. Esa entidad brasileña, democracia multiética, también se refleja en la política exterior y en esa aceptación, ¿no es cierto?, de la diversidad. Yo creo que además, ¿no es cierto?, como bien dijo, ¿no? Él asume con toda franqueza, ¿no es cierto?, en el país contradictorio de Brasil, ¿no? Él, ¿no es cierto?, pone en esa fase, en el aspecto positivo de Brasil, aspectos y forma de su diplomacia. Y es algo que todos, ¿no es cierto?, y todos reconocemos, que el mundo reconoce la calidad de la diplomacia de Brasil, la calidad de esta maratilla como un gran activo, ¿no es cierto?, de Brasil como nación. Y señala la otra media, la democracia multiétnica no ha logrado corregir los niveles de desigualdad social que, como bien dijo, acá no es cierto, con la población afro. En el siglo XIX, ¿cierto?, yo creo que en realidad casi, tomando, podemos hablar, cooperación, rivalidad y antagonismo. ¿Cierto? Así tomando rivalidad y antagonismo. Yo creo que en la primera mitad del siglo XIX, antes de Europa, él dijo el 30% del libro sobre fin argentino. Él analiza la relación exterior de la brasileña, en realidad, con TSEG, el Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. Casi uno podría, claro, casi uno podría hacer exactamente lo mismo desde la perspectiva argentina. Analizar la relación exterior de la Argentina con TSEG central, la relación con Brasil, la relación con el Reino Unido y la relación, ¿cierto?, con los Estados Unidos. Y ahí donde aparece simultáneos y diferencias. Quizás yo creo que el momento de antagonismo estuvo centrado en la primera mitad del siglo XIX. Cuando tuvimos eso que, ¿cierto?, en un manual de enseñanza de historia argentino, argentino, se llama la guerra con el Brasil. En un manual de enseñanza brasileña se llama el conflicto de la sinplatina. Si para un estudiante brasileño, la guerra con el argentino no existió, existió un conflicto de la sinplatina. Como a su vez, en otra dirección, cuando uno llega al final, yo diría al final de la época del antagonismo, y creo que la final de la época del antagonismo es la batalla de Casero, en un manual de enseñanza de historia, ¿cierto?, brasileño se llama la guerra contra Rosos. En un manual de enseñanza argentino hay una pequeña colaboración de una división brasileña en una coalición militar, ¿no es cierto?, y son dos, tampoco, ¿no?, digamos, en este punto. Yo creo que en ese momento hubo antagonismo. A partir de la batalla de Casero hubo rivalidad, ¿no es cierto?, en la segunda mitad hubo rivalidad. Y yo creo que la rivalidad, yo diría, si la cierro, la cierro con el conflicto 1906-1910. Ahí creo que termina el ciclo de la rivalidad, ¿cierto?, la rivalidad tenemos desde el fin de la batalla de Casero hasta el conflicto cuando está en la Ocevallo, Casero de Argentina, presidencia de Figuero y Corta, ¿no es cierto?, entra en una política de conflicto, ¿no es cierto?, hacia Brasil, que en realidad se cierre y se termina con el acuerdo de los acorazados, 1912, que negocia el balón de Rebrán con el presidente Saip Peña, ¿no es cierto?, ahí es lo que se termina, la rivalidad. A partir de ese momento hay una oscilación, lo diría, desde el proceso que se cierre el conflicto desde la primera de aquel siglo, la región con Brasil, donde yo creo que es, digamos, los dos países a partir de ese momento, digamos, en 1910 avanza en el terreno de la cooperación y lo que tenemos son avances y retrocesos en la idea de la cooperación, pero ya no volvemos, ¿no es cierto?, a la rivalidad, ni en el momento, lo diría que Brasil entre en la Segunda Guerra Mundial y Argentina en la Segunda Guerra Mundial, que podía haberse retornado a una situación de rivalidad, no se retorna a una situación de rivalidad, lo que nos encontramos es una construcción de cooperación que tiene un hito importante en intercambio de visitas entre Roque y Campos Salles al filo de los dos siglos, que tiene un, se retoma con el intercambio de visitas de Justo y Vargas, en los años 30, podemos hablar después, ¿no es cierto?, Perón-Vargas, hay un intento de avanzar, Frondisi-Cuadros, seguimos avanzando, en la resolución del conflicto de los ríos, la resolución del conflicto de la represa de los ríos, ¿no es cierto?, y el primer acuerdo nuclear, de los gobiernos militares, Alfonsi-Sainer, Mercosur, yo creo que en la última década entramos también en un nivel de cooperación en la política exterior más importante, pero ya entramos, yo diría, ha sido todo un siglo de construcción de la cooperación con avances y retrocesos frente a un marco donde ya no existe la rivalidad y mucho menos, ¿no es cierto?, y el antagonismo que tuvimos antes. Él, ¿no es cierto?, pone, después yo diría profundiza, lo llama componentes estratégicos, componentes estratégicos de la política exterior a partir, ¿no es cierto?, de Río Branco y la Cancillería de Brasil. Y él define estos tres componentes estratégicos, ¿no es cierto?, como la atención prioritaria y los vínculos de los países y la región como un componente estratégico, ya estamos hablando del siglo XX, la búsqueda del progreso económico, político y social de los pueblos y la garantía de la paz permanente para la construcción de un mundo más democrático. Es decir, yo diría que esos principios se bajan al terreno y los plantean, ¿no es cierto?, de esta manera y son principios que aún el siglo XX y uno siguen marcando la política exterior brasileña. Bueno, dentro del libro vuelvo para traernos cierto punto, lo tomo como ejemplo, pero que es la importancia de las percepciones. Es decir, la importancia que tuvo en el siglo XIX para Brasil el supuesto plan de la Argentina reconstruir el violante del río de la Plata. En nuestra propia historiografía no encontramos el intento de reconstruir el violante del libro de la Plata como un objetivo de política exterior ni manifiesto ni articulado. Sin embargo, en la percepción de la política exterior brasileña, el intento de Argentina reconstruir el violante aparece como una percepción que determina política. Conversamos en Uruguay, la intervención de Rosas en Uruguay. Bueno, es una percepción de la política exterior brasileña. De ese momento, la intervención de Rosas en Uruguay era el primer paso para la reconstrucción del violante del río de la Plata. En realidad, en nuestra historiografía, la intervención de Rosas en Uruguay es más una prolongación de la guerra civil argentina en Uruguay más que una acción de política exterior. Pero, esto marca este tema de las percepciones y como muchas veces la falta de diálogo puede generar el tema de las percepciones. Hay muchas cosas interesantes del libro que quería marcar, pero yo le diría que él sobre el final lanza un programa. Lanza un programa de política, de política exterior. Entendiendo que en un momento el caso de tratar que el libro se llama Diplomacia de Brasil, no Política Exterior de Brasil. Diplomacia de Brasil y no Política Exterior de Brasil. Y no es un detalle menor, no es cierto, en el fondo. Pero, no es cierto, el programa y con esto termino mis diez minutos es muy preciso y muy concreto. Revitalizar el Marcos Sur, lo pone como primer punto de la política interior de Brasil, reforzar un azul. Mantener el rol regional de Brasil como factor moderador y de equilibrio. Mantener el predominio del derecho sobre la fuerza como principio en el programa de la política exterior. Apoyar la reforma de la estructura de Naciones Unidas para incluir a Brasil con un protagonismo de un peso mayor. Le agregan último y dar una plena utilización a la diplomacia brasileña. Que es, como dije, mundialmente reconocido como un gran activo de Brasil. Es decir, cuando enfrentamos la política interior de hoy, el Baja Orbega nos propone un programa en el igual, la región y la Argentina juegan un papel importante. El primer punto del programa de política interior que propone es la revitalización del Marcos Sur. Y lo último que diría es que yo creo acá vamos a poner en marcha la traducción del libro del castellano. Así con más de unos años traduquimos el texto de Rubén Recupero sobre el varón de los blancos en el castellano. ¿No es cierto? Este tema. Porque realmente es decir, entender a Brasil, conocer a Brasil, ¿no es cierto? Es fundamental para la Argentina. Y este texto como ese de Recupero son fundamentales para él. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.